¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Compañía! ¡Baza extendido! ¡Baza extendido! ¡Muy cerrado! ¡Compañía! ¡Baza extendido! ¡Muy cerrado! ¡Muy cerrado! ¡De los arriba! ¡Chinchua, chinchua! ¡Chinchua, chinchua, chinchua, guau! ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Un, dos, tres, march! 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 ¡Compañía! ¡Koppañía! ¡Baza extendido! ¡Baza extendido! ¡Baza extendido! ¡Muy cerrado! ¡Muy cerrado! ¡De los arriba! ¡Dos arriba! ¡Hombro fucido! Y chichuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido Muño cerrado, dedos arriba Hombre funcido, cabeza hacia atrás Y chichuá, chichuá, guá, guá Y chichuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido Muño cerrado, dedos arriba Hombre funcido, cabeza hacia atrás Y chichuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido Muño cerrado, dedos arriba Menos arriba, brazo arriba Hombre funcido, cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás Colas hacia atrás Piano pingüino Y chichuá, 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 guá, guá Y chichuá, 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 guá, guá Y chichuá, chichuá, guá, guá, guá Y chichuá, 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 guá, guá Compañía, brazo extendido Muño cerrado, dedos arriba Corojos arriba Prójimos arriba Hombre funcido Hombre funcido Cabeza hacia atrás Cabezas hacia atrás Colas hacia atrás Colas hacia atrás Piedra pingüino Piedra pingüino Lengo afuera Piedra dingüino Tus paraputar ABEL ATOMATIDE ¡Vamos!